Y tras esta mini introducción rápida a dónde está el código, a lo que vamos a utilizar y a lo que es la web, pues vamos a entrar de lleno en lo que es el lenguaje HTML. HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, que no es más que un lenguaje de marcado para hipertexto, que suena así como muy estridente y demás, pero al final de lo que estamos hablando es que es un lenguaje que tiene determinadas marcas para hacer estructura, y el tema de que sea hipertexto es lo que todos conocéis dentro de la web, y es que al final podemos enlazar cosas con ello. Al final no quiere decir nada más. ¿Qué es eso del hipertexto? Pues esto, que no es solamente el texto, sino que podemos enlazar cosas con ese contenido. Este lenguaje es compatible con una norma ISO, con una norma estándar, que es la ISO 8879, que está basada en otro lenguaje, que es el Standard Generalized Markup Language, o SGML, que básicamente es compatible. Y lo que nos va a permitir, como os decía antes, el HTML enmarcado dentro de la web, lo que nos va a permitir es precisamente representar un documento, de forma que esté organizado, que esté estructurado y que sea fácilmente elegible. No solamente por nosotros, en realidad nosotros no vamos a leer HTML, bueno, en nuestro caso que estamos desarrollando sí, pero digamos que un usuario normal no va a leer HTML, sino que es un documento simple de la edición, porque es un documento de texto, pero que además va a ser fácilmente interpretable por software o por máquinas. Es decir, al final de lo que se trata es que tanto los motores de búsqueda como nuestro navegador sea capaz de entender la estructura que tiene el documento, evidentemente no va a leer, vamos a leer nosotros, pero a través de estas etiquetas, el navegador o el buscador de internet, por ejemplo, pues lo que va a hacer es entender esa estructura y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Os he dejado aquí una diapositiva con un poco de historia de lo que es HTML o de en qué momento nace y demás. Como veis aquí, esto aparece a principios de los años 90, con un estudio que publica Tim Berners-Lee, que se llama HTML Tax, y esto en realidad aparece porque los científicos, los investigadores del CERN, pues claro, son de múltiples disciplinas y necesitaban una forma de intercambiar documentación de forma que fuera fácil de referenciar de un documento a otro, que fuera fácil de intercambiar, que no dependiera mucho de las máquinas en concreto, aunque bueno, en aquel momento esto de que fuera independiente es un poco genérico, y entonces pues había varias propuestas, necesitaban una solución para esto y aparecieron varias propuestas, entre ellas estaba esta de HTML de Tim Berners-Lee, que fue la que en realidad acabó triunfando para hacer ese intercambio, entonces al final, si os fijáis, todo el objetivo del HTML es poder intercambiar información fácilmente, al final lo más simple posible, de hecho hay navegadores, o había en aquel momento navegadores de internet que eran capaces de interpretar el contenido solamente en una pantalla de texto, es decir, ahora estamos acostumbrados a la web donde podemos insertar casi cualquier cosa, vídeos, audio, lo que sea, en aquel momento incluso el objetivo era poder intercambiar texto, pero que además yo pudiese enlazar mi artículo con un artículo de otro científico que en un momento determinado podía estar enlazado con otras fuentes más y que fuera fácilmente navegable, este es un poco el objetivo inicial, lo que pasa que esto en realidad no empieza a ser un estándar, aunque no fuera definitivo todavía, hasta el 95, donde se publica la segunda versión, lo que se considera la segunda versión o HTML 2.0, que en realidad es una petición de estandarización, en este caso es el RFC 1867. Todavía tiene que pasar otro par de años más, hasta el 97, para que aparezca realmente una primera estandarización, además en toda esta época había una guerra entre navegadores, entre fabricantes de navegadores, por un lado estaba Netscape Navigator, por otro lado estaba Microsoft Internet Explorer, que de alguna manera intentaban llevarse todo esto a su terreno y hacían personalizaciones, con lo cual había que estar muy pendiente en esta época. Yo recuerdo que teníamos que estar muy pendientes de, o sea, no todas las webs se veían bien en todos los sitios, porque la interpretación de estas etiquetas no era estándar y entonces pues al final en Explorer se veía de una manera, en Netscape se veía de otra y podían ser absolutamente incompatibles hasta el punto de que una web ni siquiera funcionase, que no se viese. Entonces si os fijáis aquí estos años hay una, en muy poco tiempo, fijaos que está la especificación 2.0, sale en el 95, a principios del 97 sale la 3.2 y a finales del 97 sale la 4.0, o sea, fijaos la velocidad con la que van surgiendo cambios, esto es un ritmo frenético que a los desarrolladores web nos lo pone bastante difícil en esta época. Afortunadamente en el 2004 aparece un grupo de trabajo, el WATWF, el Web Hypertext Application Technology Working Group, que empieza a agrupar todo esto y a decir, bueno un momento, esto no puede ser una guerra entre empresas, entre navegadores para ver quién se lleva el gato al agua y que al final usuarios, desarrolladores y demás, pues estén peleando de esta manera, ¿no? Por hacer funcionar una tecnología que tiene muchísimas posibilidades y que simplemente por no llegar a un acuerdo de un estándar, pues esto sea impracticable, ¿no? Una cosa es que haya pequeñas diferencias y otra cosa es que no podamos funcionar. Entonces ahí nace, pero fijaos que no es hasta 2008 que aparece lo que de alguna manera hemos heredado y lo que vamos a empezar a ver aquí, ¿no? Que es el primer borrador de HTML5. Fijaos la diferencia de velocidad entre el primer posible estándar, ¿no? El HTML 2.0 y el 4, que en apenas dos años pasamos por la 2.0, 3.2, 4.0. Y luego, fijaos que hasta el 2008 no ha aparecido un borrador, pero hasta 2014 realmente no aparece un estándar más fijo, ¿no? Es decir, ese borrador, estamos conviviendo con ese borrador, aunque de facto está ahí y es el estándar y todos lo estamos usando. En realidad hasta 2014 no aparece como una recomendación del V3C, del World Wide Consortium. Esto es, ¿vale? Luego a partir de aquí sí que hay modificaciones, pero ya no son modificaciones tan vivas, ya no es tan rápido y además ya no está tan cerrado. Quiero decir, ya no se espera a que haya exactamente una versión concreta del estándar, sino que va habiendo pequeñas, está más vivo, ¿no? Es decir, va habiendo pequeñas aportaciones e incluso por partes del protocolo se van aceptando cambios y de cómo va a funcionar todo, ¿vale? Y como estáis viendo aquí, bueno, pues en 2021, la última versión que había en 2021, a principio de 2021, pues de cuando es la diapositiva, ¿vale? Era la 5.3. Pero bueno, en realidad ya os digo que esto de aquí a aquí lo que va habiendo son cambios ya con no tanta velocidad y se pueden seguir casi al día, ¿vale? O sea, estando un poco pendiente se puede más o menos entender por dónde va creciendo. Desde luego no es esta vorágina de los años.